volvemos un nuevo domingo a traer un juego para probar y comprobar si es merecedor de los tres sellos que damos en la sección si es bueno bonito y barato así que pongámonos cómodos y empecemos hoy traemos a esta sección este título de la famosa saga call of duty desarrollado por sledgehammer games donde nos encontraremos en un futuro cercano para salvar el mundo de los ataques terroristas con la ayuda de la última tecnología y esos esqueletos metálicos en este título para mayores de 18 años nos encontramos acción y disparo en primera persona salió al mercado en 2015 para playstation 3 playstation 4 xbox 360 xbox one y pc el juego viene totalmente localizado nuestro idioma contando tanto con traducción como doblaje al español ahora sí os dejo con el gameplay de las dos primeras misiones del juego no puede ser tan malo estoy empezando a darme cuenta para esto nos alistamos mi viejo era marine así que no me dejó muchas opciones sí yo también me alisté por culpa de mi viejo aunque más bien para huir de él es imposible alejarse más muy bien muy bien atención tenemos las órdenes inserción en la zona épsilon a lo bruto tal y como les enseñaron todos saben de qué va esto todos saben a dónde tienen que ir todos listos adelante michel irons ustedes primero acabemos de una vez corea del norte estaba invadiendo seúl teníamos que detenerlos no era una misión sin más era una iniciación señor contacto contacto despejado por aquí hay una buena caída hay una zona despejada por aquí tendremos que saltar atención preparen los impulsores recuerden ráfagas cortas para controlar la caída también el puesto de mando debería estar delante aquí es el perrino tenemos dos incunidades blindadas enemigas a 10 kilómetros de luz de de osas llevan varios cientos de soldados y batería de apoyo envío coordenadas pero quienes son ustedes pelotón badger de la 227 somos el apoyo del equipo de emo 1 ya han salido creíamos que los habían machacado cuál es su posición dos kilómetros al noroeste en 775 muy bien avanzamos badger 01 hemos localizado un enjambre de drones que se dirige hacia su posición recibido atención todos alerta cuidado con la cabeza cuidado con la cabeza contacto coat con la cabeza un ¡Gracias! ¡Aquí viene! ¡El encambre! ¡Agáchense! ¡Drones! ¡Drones! ¡Joder! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Protéjanse! ¡Que alguien use esa torreta! ¡Mitchell, vaya a la torreta! ¡Usa la torreta, soldado! ¡Aleje a los drones! ¡Necesitamos tiempo para que el PM se cargue! ¡Dispare a los drones! ¡EM al 50%! ¡EM cargado! ¡Dispárelo! ¡Mitchell, por aquí! ¡Use los impulsores! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos que pasar por este hotel! ¡Más enemigos! ¡Contacto a las 11! ¡Granada! ¡Cerca de la escultura! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me toquen! ¡Vamos! 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 ¡Por el vagón de metro! ¡Están soltando humo! ¡Lance una granada marcadora! ¡Ya está! ¡Mierda! Los cabrones han matado a todos ¡Céntrese! Ya no podemos hacer nada por ellos ¡Mitchell! ¡Abra esa puerta! ¡Cuidado! ¡Somos aliados! ¡Identifíquense! Fuerza de rescate de Atlas Llevamos un VIP ¿Cómo está la cosa al sur? Es un puto desastre Mejor salir por el túnel del este Entendido Buena suerte ¡Vámonos! ¡Conmigo! Atlas Will ¿No es la empresa de su padre? Sí Tienen el mejor equipo El mejor sueldo ¿Qué hace con nosotros? Quería servir a mi país No a mi viejo Déjense de cháchara Tenemos compañía Una patrulla Elimínenlos ¿Qué? 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 Más enemigos. 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 ¡Gracias! 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 ¿Te juro, Will? Sí. Puedo hacerlo. Vale. Mitchell, vaya con Irons. Coja el dron artillero. Nosotros lo cubriremos. ¡Adelante! ¡Gracias! Contacto a las 9. ¡Arta! Contacto a las 8. ¡Enemigos en el bachón! ¡Los la unida! ¡Los la unida! ¡Los la unida! ¡En la cafetería! ¡Cargas temporizadas! ¡Cójalas! ¡Créjate! Will, la lanzadera está habilitada tendrá que encontrar un panel de acceso y colocar las cargas dentro ¡Entendido, señor! ¡Michel, sígame! Vale, asegurémonos de que los hombres no murieran en vano ¡Aquí Defender 2-3, venimos a ayudar! ¡Contacto a la una! ¡Vamos a la una de las 2-3, cambio de brazo! ¡Nos disparan! ¡Cambio de posición! ¡Sormac! ¡La lanzadera nos está acrimillando! ¿Cómo van? El equipo de Emo ha caído. Estamos intentando completar la misión. ¡Contacto a las dos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Despejado! Señor presidente, venimos a rescatarlo. Necesito su código de autentificación. Alfa Zulu Tango. Confirmado. Síganos. ¡Deprisa! Atención, Atlas 01. Una unidad de reacción rápida se dirige a su posición. Recibido, profe. ¡Drones! P.E.M. ¡Drones! ¡Mitchell, puse el dron de ataque! ¡Contacto! ¡A la una! ¡Una! 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 ¡Una ¡Hombre abatido! ¡Zona despejada! ¡Continúe! ¡Vamos, vamos! ¡Profe! ¡Nos acercamos a la carretera de acceso norte! ¡Necesitamos extracción! ¡Recibido Atlas 01! ¡Está en camino! ¡No se detenga! ¡Metal presidente! ¡Esta vez! ¡Hágalo bien! Tras jugar un par de horas a este título, ¿podemos decir que es bueno, bonito y barato? Para empezar, podemos decir que el título, como de costumbre en esta saga, más basada en el multijugador, no nos ofrecerá una campaña muy larga. Cuenta con una buena jugabilidad y un correcto doblaje al español, algo que nos mete más de lleno en el juego y que desde aquí siempre agradecemos. Por ello, queremos otorgarle el sello de bueno. Gráficamente es un título que mejora bastante al anterior título de la saga, Call of Duty Ghost. Cuenta con un buen modelado de personajes, buenas secuencias y momentos espectaculares, aunque se ha demostrado con el tiempo que podría haber dado más de sí, desde a ello le otorgamos el sello de bonito. Por último, es un juego que debido a su antigüedad es difícil encontrar en las tiendas, pero aún puede encontrarse para PlayStation 4 y Xbox One, principalmente de segunda mano, eso sí, a precios muy económicos, lo que hace que se lleve el sello de barato. Por todo ello, es otro de los títulos elegidos y privilegiados para entrar en el grupo de los recomendados por el canal. Para terminar, quiero comentar que ya estamos más cerca de llegar al reto de los 850 suscriptores, algo que si podemos conseguir a lo largo de esta semana, sortearemos este mismo juego para Xbox One dentro de dos semanas en esta misma sección. Como siempre, un placer compartir este rato con vosotros. Un abrazo, cuídense y os espero en el próximo vídeo.